Música Música Fertes aplausos Para esa bonita telegrafía Emanaya a pobres estudiantes Del segundo grado Sección C Música Música Charenita blanca y grita sin blanco Los que me envidian A veces me igualan Chalenita y blanca, de grita y sin blanco, los que me envidian, a Dios me igual Baga chépa manda, se espiró con chame, manda 6,8 y a la Ipaca Wins Baga chépa manda, se espiró con chame, manda 6,8 y a la Ipaca Wins Baga chépa manda, se espiró con chame, manda 6,8 y a la Ipaca Wins Baga chépa manda, se espiró con chame, manda 6,8 y a la Ipaca Wins Baga chépa manda, se espiró con chame, manda 6,8 y a la Ipaca Wins Baga chépa manda, se espiró con chame, manda 6,8 y a la Ipaca Wins No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.